Ya que este grito saldrá, libertad, libertad, libertad. Hoy en el río de todas las alegrías, que vendró con la luz de igualdad, ya su trono de gris y marido, las provincias unidas del sur. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino salud, al gran pueblo argentino salud. Y los libres del mundo responden, al gran pueblo argentino salud. Y los libres del mundo responden, al gran pueblo argentino salud. Salvemos los laureles que supimos conseguir, que supimos conseguir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!